La Escuela Nacional de Policía ha tenido una profunda reformulación de programas y de capacitación, mucho de lo que tiene que ver con la práctica, tanto la defensa del personal, la mejora en el tiro, la reinstrucción de los funcionarios para que estén lo mejor preparados posibles para esta tarea tan dura y tan difícil que tienen los funcionarios policiales. Recordemos que a diferencia del resto de los funcionarios públicos, o de la mayoría de ellos, el funcionario policial, así esté de particular, si ve un delito tiene que intervenir en todo momento actúa como policía y está enfrentado a la situación más compleja que es el estar poniendo en riesgo su integridad física y su propia vida en defensa del resto de la población que somos todos nosotros y son una garantía en el cumplimiento de la ley y en la defensa de la ciudadanía. Por eso es tan importante la capacitación permanente, por eso es tan importante los cursos, por eso es tan importante los acuerdos bilaterales y multilaterales que se hacen a veces con organismos internacionales, con otras policías del mundo, con otras agencias del mundo que vienen policías a nuestro país. Hoy está esta mecánica como la que estamos empleando nosotros ahora del Zoom que permite, y la pandemia nos obligó a ello, a que las capacitaciones sean vía Zoom y sin tener los costos a veces tener que trasladar policías al exterior, a una academia de policía para formarse en el exterior, y los profesores a veces hacen muchas de sus clases teóricas con esta modalidad virtual o híbrida y luego vienen algunos días a Montevideo. Así que se sigue trabajando en eso con muy buen resultado. ¿Pero hay contención psicológica? ¿Hay atención en salud mental? Hay atención psicológica por parte del hospital policial, hay que reforzar, porque a veces seguramente no es suficiente, entonces ya el ministro Heber ha hablado con el hospital policial, con su director delegado, los efectos de fortalecer, y es un reclamo también que han planteado en varias oportunidades algunos sindicatos y lo creemos justificado, hay que atender a los funcionarios y darle la contención cuando están sometidos a este tipo de situaciones. Gracias.